de la ciudad de Antioquia. Vamos a saludar a Carolina Grajales Barrios, ella es la coordinadora de la Extensión de Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Carolina, qué gusto saludarla esta mañana, feliz Navidad. Muchas gracias a todos ustedes por esa invitación que me alegra mucho en nombre de la Universidad de Antioquia, en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, donde tomo el cargo de coordinadora de Extensión, que es uno de los ejes misionales de la universidad. Y vamos a hablarles exactamente del Distrito Agrotecnológico del Bajo Cauca, escuchen esta cifra, con el reto de producir cerca de 32 mil toneladas de maíz. ¿Qué estamos hablando cuando decimos de este distrito, un poco de las funciones y de lo que busca? Sí, mira, el distrito como tal lo que busca, bueno, primero que todo, buenos días a todos ustedes, a los televidentes. Entonces, nos hace un honor mostrarle este proyecto, este proyecto realmente contribuye a un escenario de transformación en el campo que tanto necesitamos, a esas nuevas generaciones que en ese momento necesitan ese modelo de transformación agropecuaria que viene en un atraso muy grande en los últimos años, pero que es el referente más importante para lograr esa dinámica de desarrollo territorial. ¿Cierto? Nosotros, con este proyecto, tiene cuatro componentes muy gruesos, uno de los más importantes, creería yo, y por el tema de lo transversal que es, es el tema de la transformación y de ese proceso de formación que la universidad como tal es el que lidera, ¿cierto? Bajo esas consecuencias y esas dinámicas que se presentan en el territorio es importante decir que la universidad en su eslogan como tal busca la innovación en los territorios bajo estos referentes de proyecto. Y la formación como tal, que es uno de nuestros ejes misionales, tenemos tres ejes misionales fundamentales en la universidad como es la investigación, la docencia y la extensión, hace que llegue a los territorios de una manera de innovación muy característica que realmente aporta ese desarrollo territorial. Entonces, bajo ese elemento tenemos la escuela de formación, que esa es el referente, como les digo, transversal, esa escuela de formación que la hemos llamado cariñosamente la escuela de formación agropecuaria y agroindustrial. Lo que busca es dinamizar esas dinámicas culturales que tienen de producción los territorios, nuestros pequeños y medianos campesinos, ¿cierto? Y esa apropiación social del conocimiento que se gesta en la universidad con los grupos de investigación, con la docencia y con la misma extensión que es la que llega a los territorios. Estamos viendo unas imágenes ahí de, miren, hablan de 32 mil toneladas de maíz que beneficiarán a 14 mil campesinos. ¿Cómo se ejecuta este convenio con la gobernación donde el operador es la universidad para suplir, lo decía alguna vez Rodolfo ahí sentado, el exsecretario de Agricultura, esta necesidad de maíz que importamos y el sueño es que se produzcan estas toneladas de maíz en esta región del departamento? Sí. Realmente el proyecto se gesta de una iniciativa de convenio entre la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, mirando esas necesidades que hay en el territorio. No es solo Caucasia la que impacta con ese número de hectáreas, también tenemos el municipio de Yondó, en Antioquia, que es un referente también del proyecto. Son esas dos instancias inicialmente donde estaremos o donde estamos gestando este proyecto y pues hay otras entidades invitadas que hacen parte de este proceso, las mismas comunidades que son el garante del proyecto, las asociaciones que forman esas comunidades, pero especialmente las familias que se involucran en este proceso que estamos trabajando. Entonces yo creo que es de gran importancia esta dinámica. Y para el mercado del maíz en Antioquia y en Colombia, ¿qué significa, Carolina? Porque una de las propuestas es no depender. Es decir, es que con este tema tenemos una altísima dependencia internacional de producto externo y una de las ideas de la gobernación y del secretario de ese entonces, Rodolfo Correa, era precisamente dejar sentadas las bases de una solución, por lo menos del inicio de una solución definitiva para el abastecimiento del maíz, que no solo se utiliza como alimento, sino como insumo para procesar y para otros productos. Sí, mira, es un reto muy grande. Yo creo que esa apuesta de este proyecto nos lleva a nosotros como universidad, como Secretaría de Agricultura, que nos acompaña o que se gesta, como lo decían ustedes con el doctor Rodolfo, por esta iniciativa, a suplir grandemente esas necesidades y esos factores externos que nos golpean mucho, ¿cierto? El tema de la guerra, el tema del alza del dólar, el tema de las condiciones para conseguir estos insumos. Pero miren, esto es tan sencillo como es. Nosotros en el mundo, en este momentico, estamos hablando de 8 mil millones de personas. Y las necesidades latentes de toda persona es la alimentación, ¿cierto? Es la alimentación. Nosotros, este proyecto es un proyecto modelo, un proyecto modelo para mostrar, es un proyecto piloto, es un proyecto que yo diría que daría las garantías para que sea replicado dentro de las dinámicas de producción agrícola a nivel nacional. La FAO lo dice, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo dice muy acertadamente dentro de esa Agenda 2040, donde se gestan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas. Mire, la alimentación y la agricultura es la base transversal para suplir las necesidades de una agenda como la 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de igual manera, la misma Agenda 2040 que tenemos ahorita en el departamento, que es un referente muy importante, con unos indicadores muy precisos que le vamos a dar respuesta a estas dinámicas, pero así mismo el Plan de Desarrollo Departamental, los planes de desarrollo que se gestan en estos dos municipios, que son delineados a estas dinámicas y que realmente gestan esa condición. Carolina, y ahí también hay algo que hay que destacar y es la situación de los campesinos, el beneficio de estos 14 mil campesinos de Caucasia y Yondó, porque ellos van a estar vinculados a una asociación, van a ser beneficiarios de subsidios y obviamente también es mejora en la calidad de vida. Sí, mira, hay una situación muy bonita y dentro de ese compromiso, de esos cuatro núcleos muy grandes que tiene el proyecto, en el tema de formación que nos corresponde mucho más fuerte en la Universidad de Antioquia, el tener una formación, yo diría que muy delineada, es una formación basada en un programa de educación continua, de educación no formal, que gesta una serie de aristas, un portafolio de servicios que va delineado a dar respuesta realmente a esas necesidades de la familia, realmente se vuelve en un proyecto muy innovador, darle respuesta a esas necesidades territoriales, pero no solamente a esas necesidades territoriales, sino realmente a las dinámicas que se requieren en el proyecto para nosotros poder llevar una educación, una formación cualificada al ser, donde no solamente estamos diciendo, este es el beneficiario, sino que estamos incluyendo todo el núcleo familiar en ese proceso de formación, es lo que lo hace un garante de un tema de innovación muy fuerte. Ahorita acaba de salir un joven, yo lo estaba viendo y me parecía estratégico, ¿cómo rescatamos estos jóvenes, cómo rescatamos estos niños? Porque realmente el problema es un problema que viene de atrás, que está en el presente y que va para el futuro. ¿Cómo rescatamos esos jóvenes con una educación adecuada, pertinente, no tan llevada a la formación un poco más detallada de pregrado, sino una formación realmente directa a las necesidades que requiere el proyecto? ¿Cómo hacemos que ese joven se apasione de la tecnología de la agricultura inteligente 4.0, que realmente lo convoque a ver el campo como un escenario importante? Que se quede allá. Y que se quede allá. Exactamente. Y que se quede allá. Pero cómo esa personita, esa mujer de campo, también se ve involucrado en el proceso de formación, en el proyecto, en la contribución del proceso. Entonces aquí hay un tema muy bonito, un tema más de lograr que esos jóvenes también se apasionen de las dinámicas que tiene el proyecto, en su conjunto y que esa formación no llegue solamente al beneficiario directo, a las asociaciones directas, sino que involucre el núcleo familiar para que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Y justamente le iba a preguntar por eso, por el tema de los jóvenes. Ya usted nos planteaba un poco de eso, pero tienen identificados dentro de esa población de más de 14 mil campesinos, esa población joven que hoy necesita esas oportunidades y que se requiere desde el país entero que se enamoren nuevamente del campo. Sí, mira, el proyecto como tal, cuando se fundamenta, tiene un reconocimiento de más de mil familias. Y esas mil familias se caracterizaron abordando un número aproximado de 3.600 personas y un gran componente de estas personas son jóvenes y niños, ¿cierto? Son jóvenes y niños. Lo que estamos tratando, incluso con unas metodologías muy bonitas que tenemos en la universidad, como los laboratorios territoriales, donde esa capacitación llega directamente a ellos, se involucra a toda la familia, es gestar esas oportunidades, es incentivar a ese joven, como les decía, a que se quede dentro del territorio bajo esas condiciones que tenemos ahí. Entra papá, mamá, niños y todos a hacer el proceso de formación. Carolina, muchas gracias. Eso significa que ese distrito agrotecnológico, más que una apuesta económica, es una apuesta social con impactos muy positivos. Esperamos siga avanzando y consolidándose, no sólo para esas subregiones, inicialmente bajo Cauca y Magdalena Medio, sino que también esta estructuración con otros productos va a llegar también a otras subregiones del departamento. Gracias, Carolina. Claro, Dino. Bueno, dentro de esa invitación especial, a mí me parece que es muy bonito que dentro de los componentes se refleje esa escuela de formación, que es una escuela de formación que busca o se basa en una metodología de aprender haciendo, enseñando, demostrando, allá mismo en el territorio, donde busca realmente incentivar esa dinámica que requiere el proyecto como tal, pero también esas características del territorio. Entonces, la escuela se convierte en un escenario prácticamente caminante. Hoy estamos con maíz, pero mañana lo podemos hacer con cacao, lo podemos hacer con café, lo podemos hacer con ganadería sostenible. Un piloto extraordinario. Es un piloto extraordinario y yo creo que dentro de ese componente de formación que marca la universidad como tal, que es nuestra estrategia en los territorios, desde el tema de extensión, podamos llevar esa investigación y esa docencia al territorio. Perfecto.